Hola, ahorita estoy en los canales de Xochimilco aquí con Octavio, que es uno de mis felices en el día. Dígame un poco de receta, Octavio. Bueno, pues en esta ocasión estamos recorriendo el canal de Xochimilco. Un canal que es parte de la historia de México. Con toda la banda, podrías, por favor, tomar a todos. Aquí está. Xochá, tu nombre es. Hola. ¿Cómo estás? Chantal. ¿Por allá? Ay. ¿El nombre? El señor, nuestro chofer. Rogelio. Rogelio. ¿Y usted? ¿Y por allá? Fernando. Permiso, y pequeñito. ¿Y listo? Daniel. Daniel. Javier. Javier. Ok. Y también Juana, las peruanas. Así es. Salud. Salud. Hey, Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Salud. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Chido. 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 Ah, ¿estás, aquí estás con Tomás? Estamos con Tomás. Y está aprendiendo cómo ser mexicano. Quiero hablar con mexicano. No, solo quiere hablar español, ¿verdad? Tú quieres ser mexicano. Chido. ¿Qué? Chido. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, realmente. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, chido. Chido también. Chido. Y aquí es Jenny. She graduated from UCSC last year. I'll graduate maybe in a couple of years. Y aquí es from Los Angeles. Okay, this is Jane, I'm here at the Social Medical Tunnel for the second time in my life. I am enjoying the time with, well, it's done, we were here for two hours. Anyways, this is the fun we had.